que sabía señora que usted no puede usar vehículos del estado para 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 tal cosa sabía lo que pasa que no importa usted puede justificar como quiera pero usted sabe que no puede utilizar eso verdad mentira me está mintiendo está mintiendo usted se va a no no necesito yo no 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 se está yendo a la exposición no usted está en el supermercado no no digo que es un delito pero hay una falta grave usted como funcionaria no no hay necesidad así nomás no yo no necesito ni no no voy a recibirle señora vaya nomás yo no le voy a retener en su no necesito no es mi función yo no soy contralor pero si pago mis impuestos y me molesto no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo no no necesito no 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 necesito no quiero recibir no quiero recibir ¡Suscríbete!